Dependiendo de Dios, Proverbios 16.3 Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Con la actitud correcta, Colosenses 3.23 Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo, y no a la gente. Firmes y constantes, Corintios 15.58 Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que se hace para el Señor es inútil. Siendo diligentes, Proverbios 12.27 El perezoso no sale con nada, pero el que es diligente y trabaja duro, prospera. Siendo agradecidos, Colosenses 3.17 Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Siendo responsables, Segundo Libro de Juan 1.8 Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean responsables para que reciban una recompensa completa. Con esfuerzo, Josué 1.9 Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Con orden, Primer Libro de Corintios 14.40 Pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Siempre en equipo, Ecclesiastes 4.9 La verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Creciendo constantemente, Salmos 90.17 Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Tú eres Ávitar, yo soy Ávitar. No solo trabajamos, servimos entregando lo mejor de cada uno, para seguir conquistando todo lo que nuestro Señor determinó que estableciéramos para bendición de Nechus. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por siempre. Ávitar.